Mientras los mongoles descendían al oriente próximo, el sultanato turco de Rum está cerca de su fin y pronto podría morir. Varios jefes turcos en Anatolia, llamados Beis, están listos para tomar las tierras del sultán. Sus guerreros son fuertes y feroces, indomados por la sutileza de la corte Rum. Una vez que el sultanato sea suyo, nada detendrá su expansión al oeste en tierras bizantinas. El más feroz de los Beis turcos es Osman el Rompehuesos, un hombre respetable que dice haber recibido de Dios mismo la autoridad para gobernar el mundo. Está determinado a unir a los turcos en contra de sus enemigos en común. Loche de Flor, el proclamado salvador del imperio bizantino, en cara a Osman. Él es un antiguo caballero templario y comandante de la gran compañía catalana de mercenarios. Años de pelea al servicio de señores y príncipes de Europa, lo hicieron a él y a sus soldados veteranos curtidos. El futuro de Europa y Oriente Medio será decidido por el resultado de la batalla entre estos dos grandes hombres. Roger de Flor demostró ser un digno rival de Osman. Se las arregló para derrotar a los ejércitos turcos en varias ocasiones y casi los expulsa de Anatolia. Justo cuando de Flor se acercaba a su mayor victoria, fue traicionado. Los celosos nobles bizantinos, temiendo que de Flor tomara las reconquistadas tierras para él, ordenaron su asesinato. En venganza, la gran compañía catalana de Flor devastó a Anatolia bizantina y Grecia antes de regresar a casa con el cuerpo de su estimado comandante. Donde Flor fuera, Osman podría completar sus conquistas y consolidar su poder. El otro bey turco pronto reconoció su gobierno y fundó su propio imperio que llevaría su nombre. Osmanli de Vleti, el imperio otomano. ¡Suscríbete al canal!